Vladimir García, presidente del Consejo de Productores de Tilapia, hizo un llamado al gobernador electo Alejandro Murat a crear una Secretaría de Pesca, ya que Oaxaca es el único estado que no cuenta con una dependencia que atienda al sector pesquero, pese a que el estado cuenta con 568 kilómetros de litorales. Detalló que Oaxaca ocupa el lugar número 15 a nivel nacional en la producción de tilapia, con un padrón de productores registrados de 475 en seis regiones del estado, mismos que producen 1.200 toneladas de tilapia al año. Informó que la Comisión de Pesca y Acuacultura de la 62 legislatura quedó a deber el reglamento para que opere la ley de pesca que aprobó la 61 legislatura. Exhortó a la 63 legislatura a trabajar en este reglamento y a operar de forma transparente, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se beneficiará a Oaxaca como parte de la Ley de Zonas Económicas Especiales, en las cuales desaparecerá el IVA y podrán quedar exentos del impuesto de valor agregado y del impuesto sobre la renta para las inversiones productivas que se realicen, garantizando con esto la generación de empleos, lo que significa una ventaja competitiva para los industriales y prestadores de servicio instalados en el corredor transísmico. El presidente del Consejo de Productores de Tilapia manifestó que se esperan momentos difíciles para este sector debido al recorte presupuestal establecido por el gobierno federal que establece desaparecerán programas concurrentes y el proyecto especial de seguridad alimentaria por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo cual impedirá el incremento de producción de alimentos y por consiguiente abastecerá el país. Aunado a esto, disminuyen la posibilidad de exportar este producto. Es el programa de concurrencia, que es el convenio que firma cada estado con la federación, pues tiene algunos apartados ahí. Este año parece que en el presupuesto de egresos viene ya en esa parte que se cancela este programa de concurrencia, esto sí es muy grave, porque sí afecta no solamente al sector acuícola, sino a todo el sector agropecuario en ese sentido, o pecuario. Entonces yo pienso que es algo muy importante, pues por supuesto tenemos un problema no solamente de que estemos enfrentando el problema de las importaciones, que esa es otra cosa. A menor producción, mayor importación, ese es el asunto. México y cualquier país tiene una demanda ya de alimentos y que por supuesto va creciendo día con día, cada vez somos más mexicanos y necesitamos generar alimentos sanos. Oaxaca tiene ya una ley estatal de pesca, que no tiene un reglamento, por ejemplo el congreso que entra, por supuesto tendrá que trabajar mucho en esta parte para poder emitir o legislar la parte del reglamento de la ley de pesca acuícola. El gobierno del estado no tiene ninguna subsecretaría que atienda esta parte del sector acuícola o pesquero. A nivel federal somos el estado que no tiene secretaría en el ramo, lo tiene Chiapas, lo tiene Sinaloa, lo tiene otros estados que tienen litorales sobre todo. Oaxaca tiene 568 kilómetros de litorales y no tenemos una secretaria que norme esto. Esto al anunciar el tercer foro nacional de Tilapia 2016 en el que participan 23 estados del país en Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias.